Casi como Xevi, uno como amor, el amor que le tengo a Gaby Por Xevita, en la de Tirita, si no me quieres quita, vivo rápido a Barrabi Yo te quiero madre, porque tú ya es mi sangre, porque me das tu parte y te quedas sin tu parte Esto es amor, yo, cuando seas padre, miras que su sonrisa pesa más que todo el hambre Y por la plata vaya al perro, vaya al ramero, vos no tienes ni dos euros, más rojero Me sigo el canchotero, mano de canchotero, paseo por el perro, se apartan a pasanteros Subo por la estación, paseo por el chino, saludo a la Susana en el vuelo, el perro, si yo En el cuadro de Gaby, sale cara y me acaricio, me miro a Gema, los gordos y yo te los cuido Me dijimos esto, cuido como sexo, antes de estar Siqueo, su mano, suelto Subimos matapatas, a golpe de talento, dotamos nuestra huella con el chazo abierto Con el pijama debajo a los escritores, sacando por ácido, robando extintores Y los que no son extintores, todos veníamos desde la cabina, tú no me llores Los tiempos cojones ya se han hecho mayores, ahora tienen cabeza, repito en flores Aprecian el color y el olor de las flores, no miran a los ojos, miran a los corazones Ya lo dijo el Kansky, ya, paseo por lo que tienes que contarle Porque hace un año estaba metido en la cárcel, y ya no estoy desvido, todo ha sido Más que estoy más en España, estaba para nadie más No pierdo el tiempo, no pierdo esto a molestar, soy un puto rockstar y mi equipo hace pensar Pagas estas barras de fracturas, me voy a estar Hasta 4G queda que sí, ahora mira que lo sé Con un chivato en A4 de vida, cuyo muy fraco, que plato de comida Parece que se me va la vida en la sombra, culo como si tuviera y no me importara Pero, la vida es eso, si lo acabo, nacer para vivir y no vivir Como si lo que es el miedo, yo conozco el dolor Y en ello que tengo, a que me tengo el dolor Regalo mi abrío, regalo mi calor Si te quedas sin fuerza, estira Ya, mi macho es toshirin, ver, no tan suspirin No hay disciplina, no hay problema que la pili Siempre he sido mal, que falta, que esquiri Me quipiría, que en el amor guiri Me pongo las vacunas cuando hay sonre, a mí que cuando llueve Me mojo, ropa este rojo por dos mujeres Y tú a quien quieres Lo tengo claro, por ella todo se muere En este sentido me me ha regalado Meli Vamos a los audiovisuales, foca tu peli Tenerlo en seco, mi mente marginal Me quedo con estas páginas Si estoy arriba, no quiero por encima Yo sé lo que es a estar abajo Las cosas que quiero, se guardan, se cuidan Tener la casa clara, no se confina La puta vida